Nos metemos en la vida de Boca y de River, esperando por el torneo de primera división. Falta tiempo, obviamente, está la Copa América, los Juegos Olímpicos, pero Boca y River apuntan sus cañones a prepararse respecto de todo lo que se viene, que será el torneo de primera división y también la Copa Libertadores de América en pleno desarrollo. Boca trabaja allí en el complejo Pedro Pompilio con ya sus incorporaciones y los futbolistas que llegan de otras instituciones, que pertenecían a la institución, obviamente a Boca Juniors, fueron cedidos a préstamos. En el caso de Weigan, por ejemplo, y su desarrollo en Gimnasia Grima La Plata, ya es de la partida. Orsini, que viste la camiseta de Boca Juniors, incorporación que llega desde Lanús y lo que vivimos en las últimas horas y obviamente estamos compartiendo en este momento, la llegada de Rolón y Briasco, ambos futbolistas que llegan desde el Club Atlético Huracán para reforzar al Genese, Boca que pone y apunta los cañones a todo lo que dijimos, los objetivos que no son pocos para que Miguel Ángel Ruso pueda tener la mejor versión en este 2021. Vuelta de página que nos lleva a la vida de River en Orlando, allí en los Estados Unidos, con la dificultad que usted sabe que no pudo ser de la partida Poncio, que de todos modos se le firmará su contrato, Samio Carditis que lo termina separando de la delegación de la conformación definitiva para poder ser parte de la pretemporada que lleva a cabo a los Estados Unidos, pero uno entiende que después de esa recuperación tendrá su final con la camiseta de River este año, el que viene, contrato por seis meses. La otra situación es la de Lucas Beltrán que se sumará, como ustedes saben, tarde a la pretemporada teniendo en cuenta la dificultad que tuvo para llegar a los Estados Unidos por no poder cumplir con la cuarentena, su viaje a Italia, llegó a la Argentina, no cumplió con esos 14 días que exige en el último lugar de origen antes de partir a los Estados Unidos, en consecuencia cumplirá con esos días que le restan en la Argentina y llegará entonces al equipo de Marcelo Gallardo allí en Orlando, en los Estados Unidos. Dos amistosos de preparación que van a ser con Barcelona de Guayaquil, uno a punto de confirmarse también para los dirigidos por Gallardo, posiblemente ante América de Cali. Panorama de Boca, de River y sus objetivos, el torneo local, la Copa Libertadores de América.